María Luisa, bella niña Ya le estrecha de la mano, ella sin tú no sé qué Ay María Luisa, no seas presumida Mira que eres de amor y tiración María Luisa, bella niña, creída Porque crea sin alma, es tu ilusión Ay María Luisa, bella niña, creída Mira que eres de amor y tiración María Luisa, bella niña, creída Porque crea sin alma, es tu ilusión María Luisa, bella niña, creída La otra noche distraída Ella me dijo que sí Fue mi amor y un besito Luego me dijo que no La otra noche distraída Ella me dijo que sí Fue mi amor y un besito Luego me dijo que no Ay María Luisa, bella niña, creída Mira que eres de amor y tiración María Luisa, bella niña, creída Porque crea sin alma, es tu ilusión Ay María Luisa, bella niña, creída Mira que eres de amor y tiración María Luisa, bella niña, creída Porque crea sin alma, es tu ilusión Ay María Luisa, no seas presumida Mira que eres de amor y tiración María Luisa, bella niña, creída Por tu amor, voy a morir María Luisa, bella niña, creída Porque crea sin alma, creída Gracias por ver el video.